¿Cómo se sienten? Aparte de cansados. ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Muy bien. ¿Qué es muy bien, hombre? Llegamos a las 8 y no hemos parado de hacer ejercicios. Me parece excelente. Muchos tipos de anclaje, muchos tipos de recuperación y sistemas. Ok. Mucho ejercicio. ¿Se van con una idea diferente de lo que es hacer un rescate? Sí, yo creo que la complementamos. Ok. La complementar la que tenemos. Me parece excelente. Pues muchas felicidades, chicos. Gracias. Muy buen trabajo. Bien hecho. Dale, vientos. Gracias. 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 Gracias.